Ensalada Génova Ensalada Génova que también es un mix de lechugas tiene algunas lechugas italianas, romanas, radicchio, escarola esa va con salmón, va relacionada con el nombre de Génova entonces tiene salmón ahumado, tiene nueces pecanas y uvas paso ¿Con qué recomiendas acompañar esta ensalada? Esta ensalada pues son ensaladas bien frescas que se pueden tomar con una cerveza se pueden tomar con un vino tinto para acompañarla porque son muy ligeras, son muy frescas ¡Gracias! ¡Gracias!